¡Suscríbete! He grabado un episodio, bueno, llámale grabar, ya vamos a llevarle el episodio fantasma, ¿no? Y resulta que no se ha grabado, como veréis sigo teniendo todo El tema es que me he oído porque estaba en aquella, en aquel idioma que estaba por allí Y he dicho no me gusta y me he venido aquí He hecho cama, o sea aquí la tenéis, he hecho cama He estado limpiando toda esta zona en el vídeo Y cuando voy a ver el vídeo, a ver como había quedado, resulta que no había archivo Digo, ¿cómo puede ser que no haya ningún archivo? O sea, ¿qué me estás contando, Chen? ¿Sabes? Lo que te quiero decir, ¿no? Entonces, pues nada, espero que me perdonéis, ¿vale? Porque he estado comentando 15 minutos de episodio para nada Absolutamente nada La verdad, por un lado estoy contento porque el episodio estaba bastante callado Porque me estaba súper concentrado en que no me mataran porque era de noche No había dicho mucho, pero de todas formas me da rabia Porque, joder, he tirado 15 minutos de mi vida a la basura, ¿no? Pero bueno, no pasa nada que por vosotros lo vuelvo a grabar Así que nada, estamos aquí de nuevo Voy a colocar la comida por aquí, que nunca está de más Voy a colocar este cofre El cofre este no puedo colocarlo aquí, coño Y bueno, pues me he hecho esta especie de casita aquí Voy a dejar esto por aquí, esto por aquí Luego tengo que ordenar todo el inventario Porque lo tengo bastante descuidado Así que nada, vamos con esto, vale Esto me lo llevo Esto por aquí, esto por aquí Me llevo maderita Y piedra también Algo más, unas antorchas, ¿vale? Un momento, y mi carbón Amigo Dejo la mitad de carbón aquí Este me lo llevo conmigo Y bueno, tengo que comentar unas cosas que les he comentado en el episodio fantasma, ¿vale? Que es que voy a estar bastante inactivo estos días Porque Resulta Que tengo que grabar el especial Navidad Para el canal del señor León Que me lo ha pedido Y entonces hoy lo estaremos grabando También cuando O sea, hoy Y el día que grabo este episodio También vamos a grabar Vida Minecraft Que lo tenemos bastante abandonado Como comprenderéis No podemos hacer un especial Navidad de Vida Minecraft Debido a que es una serie sin mods Ni nada Pero intentaremos decorarlo a lo mejor un poquito Para que Para que sea más Navideño, ¿vale? Intentaremos hacer lo que se pueda Entonces Me llevo comida Perfecto Voy a Os explico lo que voy a hacer Voy a hacer la casa aquí Como veréis, ¿vale? Entonces Eh Voy a aplanar primero aquel lado Así que Voy a cogerme la pala A ver, no le queda mucho tampoco Yo casi no la Es que casi me haría otra A ver Un momento Aunque para aquello Bah, vamos así Si no, eso ya le doy con la mano Vamos a aplanar por aquí un poco Porque soy bastante maniático con eso Vale Perfecto Así Un poquito más Un poquito más Bien Bien, ha durado Ya puesto la terminamos, ¿no? Ahí estamos Eh La casa Uy, perdón Que le he dado al micro La casa la voy a hacer por aquí Así que Yo No sé si hacerlo de De Es que no sé si hacerlo de madera Si hacerlo de piedra Me gustaría hacerlo de ladrillo Pero también Bueno, puedo hacerlo de ladrillo Si, 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 si Voy a ir a dormir Cuando sea de noche Vale Voy a comer Y después de comer A dormir A dormir A dormir Ahora sí Venga, vamos allá Dormimos Da gusto tener cama, ¿vale? Porque así Pues, oye No tengo que Preocuparme por la noche Voy a hacer una pala Entonces Me gustaría Vamos a ver Me gustaría hacerme Que he dicho una pala Sí Me hago una pala De Yo qué sé De piedra mismo Vale Esto por aquí Esto por aquí Quiero arcilla ¿Por qué quiero arcilla? Porque quiero hacer una casa de ladrillo Nunca he hecho una casa de ladrillo No sé qué se siente haciendo una casa de ladrillo Pero yo vengo aquí para intentarlo Y resulta, ¿no? Que no hay arcilla No me fastidies ¿En serio no hay arcilla? Lo decía como una coña, ¿eh? ¿Esto qué es? Esto es arcilla, tío ¡Uhú! ¡Qué guay! Vale Un segundo Vamos a hacerlo así Perfecto Y luego lo recogemos todo Muy bien Vale Perfecto No sé cómo se hacía Creo que se hacía en bloques, ¿no? Porque no se cocinaba Que yo sepa ¿No? No se cocinaba Ay, Dios mío Ya no lo sé Como nunca he trabajado con arcilla en Minecraft Entonces, pues... No lo tengo yo tampoco Lo que es muy controlado, ¿sabes? Vale, bajamos Subimos Creo que la arcilla se hacía tal que... ¿Así? Eh... No No se hacía así Se cocinaba entonces, ¿no? A ver Vamos a ver Se metía la arcilla Y te daba un bloque de... De... De ladrillo Un lincote, ¿no? A ver Efectivo Wander Vale Eh... Perfecto Vamos a hacer la gasta entonces de eso Mientras tanto, quiero... Madre, ya tengo suficiente Con lo cual... Ah, por cierto Tengo el gorrito de Navidad Jeje Jingle Pals Vale Eh... Mientras tanto Esto que se hace ya también Joder, pues si tenía un montón alrededor Yo estoy... Un poco... Nulo, ¿eh? Bueno, luego recojo el resto Vamos a ver Primero quitar esto de aquí Esto de aquí Esto de aquí Vale Perfecto Vale La pregunta es ¿Qué quiero conseguir en este episodio? Pues en este episodio Quiero quitar esto de aquí Por ejemplo Vale Quiero conseguir manzanitas Eso es lo principal Aunque no es fácil conseguirlas Yo lo voy a intentar También me gustaría tener una armadura ya Por si acaso Me he hecho una de cuero, por cierto He matado unas cuantas vacas Mientras venía de camino Entonces Necesito una especie de base, ¿no? De base, no De... De... De cueva Así que Mi idea Eh... Mi idea es la siguiente Voy a hacer como una entrada Una entrada por aquí, ¿no? Más o menos Así por aquí Pa, 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 pa Pa, vale Es que me gusta que esté simétrico ¿Quieres que te diga? Vale, esto por aquí Perfecto Así Luego esto ya lo dejaremos bonito, ¿vale? Porque por ahora pues no está bonito ¿Qué quieres que te diga? Bonito no es, eh Pa' que engañarnos, ¿no? Pa' que engañarnos Pues entonces Sería tal que así Y aquí Pues como una base O como una plataforma Donde yo voy a hacer un agujero Vale Más arcilla Perfecto Uuuh Opa Que raro se ha quedado eso ahí, ¿no? Eh... En fin O sea ¿Por qué pasa eso? A ver Es que no sé si lo soluciono así Ay, no lo sé, tío Así lo... Creo que la estoy liando el doble, ¿sabes? O sea, si estuviera quitecito Ahí estamos Se acabó La tontería Vale, esto por aquí Esto limpiamos Tú fuera que no pintas nada aquí Ok Que te he dicho que fuera O sea, eres tonto, ¿qué? ¿Vale? Dios mío Dios mío Voy a hacer una especie de entrada Aquí Así Sin pensármelo Estoy muy loco Lo sé Venga Vamos allá Eso de estar tan loco A veces no es bueno, ¿eh? De verdad lo digo Vale Entonces Empezamos a picar por aquí Perfecto Vamos hacia abajo Creo que me he puesto El paquete de textura Que no es Porque yo soy así Despabilado No sé por qué Pero bueno Lo he hecho al revés Es igual Suelo poner el normal De... De... Que viene por defecto Pero si os gusta este Pues dejamos este A mí también me da igual ¿Qué me estás contando, tío? ¿Ya? Así ¡Oh! ¡Qué bien, tío! ¡Qué bien! De verdad que se agradece un huevo, ¿eh? Vale No, igual no Igual no se agradece tanto Ah... Tentar Cosa mía Hay piedra más rara que otras Es que... O es que no cargan bien las texturas No sé Venga Vamos por aquí Vale Quitamos ¿Esto qué es? ¡Ah! Este es el material nuevo Ese raro Es que en vida a Minecraft Ahora no le hemos echado el ojo Con lo cual Bueno, un poco sí Pero no mucho ¡Wow! Me ha rozado, chaval Ya, si eso Vengo en otro momento Voy a iluminar un poco Perfecto Vale, subimos Aquí tenemos ya la entrada a la cueva Para poder investigar Ahí hay un señor esqueleto Hay que tener cuidado con él Me voy allí Que a ver cómo está eso ya Para empezar a construir Vamos a ver Ladrillo Perfecto Vamos a hacer así ¡Uy! Solo me da siete, tío No me jodas ¡Solo! Madre mía ¿Pero cuánto voy a necesitar yo entonces? Hostia, tío Hostia, tío Con esto lo contaba yo ahora ¿Sabes? Ahora me he quedado yo un poco Joder Pues Hostia, tío Un momento Estoy pensando una cosa, ¿vale? Si me habéis callado Es perdonarme A ver Yo quiero hacer una casa Que no sea la mitad Que a casa cuadrada Entonces Voy a hacer Es que ¿Hay mucha cosa aquí? Sí, bastante Pero es que Quiero hacer las cosas bien Mira, me da igual Las cosas bien hechas Bien parecen Vale Cogemos un momento esto Cogemos un momento Esto Y esto fuera Vale Entonces ahora Vamos a colocar De tal forma Que esto me quede Más pequeño Por ahí Porque quiero tener más hueco A la hora de construir Yo creo que Así mucho mejor, ¿no? Uno más Vale No, la cama no puedo romperla Entonces Mi idea es la siguiente Yo Colocaría Vamos a ver Uno, dos, tres Uno, dos, tres No Uno, dos, tres Es que claro Aquí ya lo ocuparía todo Madre mía Y ahora se caen cosas por mi casa En fin Uno, dos, tres No, o sea Uno, dos, tres Cuatro Es que no sé cómo hacerla De verdad Es muy desesperante esto Mira Voy a hacer Voy a empezar a hacerla Si no No voy a acabar nunca Entonces yo haría Uno, dos Y uno Vale Voy a poner esto por aquí Voy a poner esto por aquí Y voy a poner esto Por aquí Para guardar cositas Vamos a guardar así A lo bestia Vale Bueno Esto me lo llevo Esto me lo llevo Esto me lo llevo Esto lo colocamos Esto también Y colocamos Esto Vale Entonces Con nueve Se puede hacer muy poca cosa Eso ya Lo tengo claro Es una pena Es una pena Porque yo pensé que Daría más Entonces Claro Ahora me rayo Entonces La base es esa Después Aquí quiero hacer como Una especie de entrada Es que voy a necesitar Muchísima arcilla Esto va a ser bestial Bueno Voy a sacar por aquí Así Tú, tú, tú Y tú, tú, tú Vale Es que mis planos La verdad No son muy Sabes lo que te quiero decir ¿No? No es que sean una maravilla O sea Me rayo bastante Posiblemente Haga esto Detrás de cámaras Para que vosotros lo veáis Más rápido luego Así que Yo creo que por aquí Lo voy a dejar Con esta hermosita casa Que ya se hace de noche Así que nada Un saludo Un abrazo Gracias por estar ahí Espero que se haya grabado Y... Ten, 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 ten ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!